Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. De nuevo, privilegiado con la presencia del doctor Ángel Valderas Puga, que nos acompaña en vivo y en directo aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Hace unos momentos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra de trece plantas de Iberdrola. Iberdrola que ha sido la polémica transnacional que fue enormemente beneficiada por Felipe Calderón Hinojosa, ya nos contará detalle el maestro, el doctor Ángel Valderas Puga, antes Iberdrola en nuestro país, al servicio de Felipe Calderón, y hoy se pone Iberdrola al servicio de los mexicanos, vendiendo estas plantas, doctor, y no solamente vendiéndolas, sino que aumentamos nuestra productividad de electricidad de treinta y seis por ciento al cincuenta y cinco por ciento. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está, cómo le va? Eh, bueno, pues muy contento, Manuel, creo que hay que recordar hoy cuatro de abril, es un día histórico, tampoco vamos a a magnificar como si fuera una gesta de nacionalización del sector eléctrico, pero es una fecha muy relevante, en solo cuatro años, el gobierno de la cuatro T ha invertido, comenzado a invertir el proceso al que nos tenían acostumbrados los neoliberales, que básicamente era la socialización de las pérdidas, la privatización de las ganancias, y la entrega de sectores clave del sector energético, como el financiero, como el energético, a los extranjeros. Eh, hay que ver los detalles, Manuel, porque la noticia, pues, es reciente, eh, pero sí damos algunos datos para tu público. Mira, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía, Iberdrola cuenta en el país con veinticuatro plantas de generación de energía eléctrica, veinticuatro. Estamos hablando de hoy de la adquisición por parte del gobierno de México de trece. Eso quiere decir que Iberdrola va a mantener en el país, eh, aún once plantas. Iberdrola, con mucho, era, eh, la empresa extranjera con mayor participación en México. Entonces, habría que ver los detalles, eh, de, de estas veinticuatro plantas, ¿cuáles son las plantas que van a pasar a Comisión Federal de Electricidad? Eh, Iberdrola, eh, tenía, o tiene hasta el momento dieciséis centrales de ciclo combinado. Pudieran ser todas de ciclo combinado. Pero también tiene seis parques eólicos, y también tiene dos parques fotovoltaicos. Entonces, yo todavía no tengo los detalles, pero habría que ver de estas trece plantas adquiridas de qué tipo son. Lo más probable es que la mayoría sean centrales de ciclo combinado. Eh, Iberdrola se llevaba a la tajada de León dentro de las empresas extranjeras con una generación superior a los diez mil megavatios, que también eso es importante verlo, eh, porque estas plantas, esas veinticuatro plantas de Iberdrola generaban más de diez mil megavatios. Entonces, son dos detalles o varios detalles que tenemos que saber. ¿Qué tipo de plantas son? ¿En dónde están? Y en su conjunto, estas trece plantas, ¿cuánto es lo que están generando de electricidad? Eso se lo tenemos que sumar a la generación de Comisión Federal y se lo tenemos que restar a la generación por parte de privados. Correcto, correcto, doctor. Eh, parte del mensaje del presidente López Obrador en Palacio Nacional hablaba justamente del aumento de la producción eléctrica de treinta y nueve por ciento actual que manejaba Comisión Federal de Electricidad. Ahora, con estas nuevas trece plantas de Iberdrola, se esperan que aumente a cincuenta y cinco por ciento. En temas de soberanía y autosuficiencia energética, eh, doctor Ángel Valderas, ¿esto es un acierto? ¿Se profundiza? ¿Cuál es la dimensión de ese aumento significativo de casi veinte puntos porcentuales en la producción eléctrica por parte del Estado mexicano y no de empresas privadas? Bueno, pues mira, aquí es muy relevante que te comparta una lámina, precisamente para que el público pueda tener, eh, en el contexto, cuál es, eh, digamos, la profundidad de de esta medida y que nos permite comparar dos políticas públicas. Mira, fíjate, eh, al año dos mil, estos son datos de Comisión Federal, eh, al año dos mil, la generación por parte de Comisión Federal era del cien por ciento y de los privados nada. El año dos mil al ingreso de Vicente Fox. Cuando se va Vicente Fox, cuando se va, los dos sexenios panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, empleado de Iberdrola, al igual que Georgina Kessel, ex secretaria de Energía de Felipe Calderón, que también pasó a servir a Iberdrola, observa ya cómo la participación de los privados, eh, esto estamos hablando de antes del ingreso de la reforma energética de 2013, ya era del treinta y siete por ciento y de Comisión Federal apenas un sesenta y tres por ciento. Cuando llegue el gobierno de la 4T, en dos mil dieciocho, la herencia ya es un cincuenta y dos cuarenta y ocho, es prácticamente mitad y mitad. Sin embargo, Manuel y todo el público que sigue a los periodistas, MX, hay que tomar en cuenta que dejaron contratos amarrados, lo que impidió al gobierno de la 4T, el detener ese proceso, y para dos mil veintiuno, que es cuando el presidente propone una reforma eléctrica constitucional, la participación de los privados ya se había invertido con respecto al inicio de la reforma energética que es dos mil tres, es decir, habíamos pasado de un sesenta y tres treinta y siete a favor de Comisión Federal, a totalmente lo opuesto en dos mil veintiuno. Si el presidente no hubiera lanzado un plan B, porque el primer plan B no fue en la parte electoral, sino en la parte eléctrica, que había sido modificaciones a la ley de la industria eléctrica, y que posteriormente, ante el rechazo por parte de la oposición, un rechazo irracional, se encaminó el presidente a la reforma constitucional, pero bueno, el plan B era el invertir justamente este proceso. Las proyecciones era para el final del sexenio, Comisión Federal treinta por ciento, privados setenta por ciento, y para el final de la década, prácticamente la desaparición de Comisión Federal de Electricidad, quince ochenta y cinco. Con los datos que señalas hoy en día, que Comisión Federal regresa más o menos a generar el cincuenta y cinco por ciento, estamos, estaríamos regresando a la situación de dos mil diecisiete, todavía no a la situación previa de la reforma energética. Hay que recordar que la reforma energética fue una reforma constitucional que requirió la mayoría de dos terceras partes, fue el PRIAN con los traidores del PRD que lograron estas dos terceras partes. Entonces, la medida es muy relevante, es una adquisición, por lo tanto, las plantas se van a pagar, Iberdrola no pierde, pues ellos a final de cuentas tienen un giro de negocios que con el dinero que reciban lo pueden invertir en otro lado, pero que sí muestra a un gobierno nacionalista. Es decir, con esta medida y con las que se alcancen a tomar al final del sexenio, es probable que con Andrés Manuel podríamos llegar a la situación previa de la reforma de dos mil trece sin modificar la constitución, sino con una política muy inteligente y muy nacionalista que nos permitiría. Mira, te recordarás que di los datos de las enormes ganancias de Equinor, que era anteriormente Statoil, Noruega, que se manejan en un margen 70-30. Esto permite al Estado noruego controlar totalmente la política, pero fuerte, fuerte, porque una cosa es como la refinería de Deer Park, donde Shell controlaba el 51-49, que de todas maneras Shell hacía lo que quería, y otra cosa muy distinta es una proporción 70-30, como es la que tiene Equinor en Noruega, 70 del sector público, 30 del sector privado, o como la que tenía Electricité de France hasta antes de la nacionalización de Emmanuel Macron, que era un porcentaje 85 público, 15 privado. Es decir, no se le cierran las puertas al sector privado. El sector privado puede seguir invirtiendo, debería seguir invirtiendo, sobre todo en las partes de punta, y después recuperar su inversión con un margen adecuado de ganancia. Entonces, son muy buenas noticias. Ojo, no para Andrés Manuel López Obrador, no, ni para, ni siquiera para el gobierno de México, ni siquiera para la 4T. Estas son buenas noticias para todo el pueblo de México, incluyendo panistas, priistas, de MC, del PRD, incluyendo a todos los que entregaron nuestra riqueza a manos de extranjeros. Doctor, de no haberse corregido el rumbo, por, a partir de lo que estoy escuchando en su análisis, la Comisión Federal de Electricidad prácticamente se hubiera extinguido al final de esta década, por allá de 2030. Con esta, ajá. Sí, claro, pero además, fíjate. Con esta corrección podemos decir que sin Andrés Manuel López Obrador, pues está, estaríamos ante la inminente destrucción de Comisión Federal. Ahora, con esta corrección en el rumbo de la política energética, pues estamos hablando de que salvó a la paraestatal. Yo no lo estoy viendo de otra manera, doctor. Se salvó a la paraestatal. No al grado de décadas anteriores, como usted lo menciona, previo a la reforma energética, pero se revirtió esa, esa la que parecía una inminente destrucción por parte de Comisión Federal de Electricidad, doctor. Pues acuérdate Manuel, que desaparecieron a Luz y Fuerza del Centro. Acuérdate que el ejército, disfrazados de Policía Federal, tomaron las instalaciones y destruyeron a una compañía más antigua que Comisión Federal de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro era la compañía del sector eléctrico que daba servicio principalmente al Valle de México, a partes del Estado de México, de Hidalgo, este, Puebla, y parece ser que también un poco Tlaxcala, y que la destruyeron, porque la idea era hacer exactamente lo mismo que Pemex, privatizar. Y mira, déjame ver si se ve ahorita, porque yo quisiera señalarte que esto, Manuel, tiene tiene que tener complicidades. Y específicamente hoy que se habla tanto del ministro Javier Lainez, mira, yo creo que nos tiene que quedar claro a todos que el artículo 27 constitucional estaba vigente hasta 2013, hasta diciembre de 2013. Es el texto de la izquierda. Y fíjate lo que señalaba el artículo 27 constitucional. En el caso del, ah, bueno, este es el caso del petróleo, déjame paso porque era, era el mismo que en el caso del sector eléctrico. Aquí está, este es el del sector eléctrico. Fíjate, correspondía exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera como objeto la prestación de un servicio público. No se otorgarán concesiones a particulares. Bueno, esto es lo que decía el artículo 27 constitucional hasta antes de 2013. Bueno, pero esta, esta era ya la realidad en 2008, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. Fíjate nada más como en 2008, pues ya estamos hablando de una proporción 60-40 en donde los privados, violando el artículo 27 constitucional, estaban ya generando 110 gigavatios por hora. Y la tajada de León, el 70% de esos 110 gigavatios, es decir, 77 gigavatios, prácticamente poco más de la mitad de lo que generaba Comisión Federal. Lo estaba generando Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa, que posteriormente se unieron en Naturgy. Sí, Manuel, pero estaba prohibido en la Constitución. Y entonces yo me preguntaría en dónde estaban los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando entre 2000 y 2013, durante 13 años, se estuvo violando de manera flagrante uno de los artículos centrales en la Constitución mexicana, el artículo 27. Hoy, hoy nos sorprenden estos ministros que en la defensa de la Constitución ahora resulta ser que ganar 400 mil pesos mensuales forma parte de un derecho humano. Mira, todo este proceso lo tenemos porque esto también exhibe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cómplice de este saqueo a la Nación y que no nos vengan con cuentos que están preocupados por la violación de la Constitución, porque durante 13 años no dijeron ni pío por una violación transflagrante del artículo 27. Hay que decirlo, ¿eh? Aquí, aquí hay complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no nos vengan con cuentos que les interesa mucho la violación de la Constitución. No, estamos hablando de favorecer intereses privados y peor, porque mira, si hay algo peor de los intereses privados, Manuel, son los intereses privados extranjeros, porque porque al menos si no, si no, si no sacas el dinero del país, al menos ese dinero se queda en el país con tus saqueadores, pero los extranjeros, pues se lo llevan tranquilamente. Sí, y sin ninguna, sin ninguna preocupación, doctor. Usted preguntaba sobre los detalles, fíjese que en estos momentos Iberdrola ya lanzó un comunicado y le comparto que este martes llegaron un acuerdo de intenciones por el que va a adquirirse ocho mil, ocho punto, quinientos treinta y nueve mil watts de capacidad instalada, cuyo valor asciende a un aproximado de seis mil millones de dólares, y la empresa española Iberdrola detalló que eso de esos ocho punto quinientos treinta y nueve, ocho cuatrocientos treinta y seis mil watts van a corresponder a ciclos combinados de gas y ciento tres mil watts a eólicos. Entonces son plantas que incluyen en el acuerdo de ciclos combinados de gas que operarán bajo el régimen de productores independientes de energía, contratados con la Comisión Federal de Electricidad, maestro. Ok, ok, exacto. Entonces te digo, ya con eso nos da más información. Mira, era evidente, a ver, también por lógica y conociendo el sector, pues era evidente que la mayor parte de las plantas son de ciclo combinado, pues porque son las plantas, la mayor parte de las plantas que tenía Iberdrola. Yo siempre lo señalé que no, que tampoco nos vinieran con cuentos con esto de ser amigables al medio ambiente, pues porque yo había dado los datos de que la mayor parte de la producción de energía eléctrica por parte de Iberdrola eran sus dieciséis plantas de ciclo combinado. Es decir, de estas veinticuatro, solamente una, una tercera parte eran parques eólicos y fotovoltaicos. Y las otras dos terceras partes, pues eran centrales de ciclo combinado. Si me checan los números en términos de que la mayor parte de las plantas adquiridas por el gobierno de México, pues son plantas de ciclo combinado. Eso va a permitir que el Estado mexicano, no el gobierno, el Estado mexicano retome control y soberanía en un en un sector tan relevante como lo es la generación de energía eléctrica. Quien, quien domina la generación de energía eléctrica domina lo demás, porque tú no puedes conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica si primero no la generas. El primer requisito es que generes la energía eléctrica. Por eso el gobierno de Andrés Manuel y de la 4T insistieron mucho en retomar el control de la generación de energía eléctrica, porque era, es el primer paso, generar la energía eléctrica. Tanto escándalo que hacían por los coches eléctricos o la llegada de Tesla, que además aprovecho para señalarte, bueno, Tesla 400 mil automóviles eléctricos, pero que no son nada contra ocho millones y medio de coches que se acaban de fabricar de combustión interna y de vender en este año, ¿no? Este, pero bueno, muy bien el presidente, este, se ha de ver cerrado el trato después de la mañanera, porque si no habría, habríamos visto esta noticia en la mañanera, ya viste el circuleo, digo, circuló el video, yo lo vi por Twitter, este, circuló ya un poco después, y creo que por lo que vi en el video, en buenos términos, no creo que Andrés Manuel haya tratado de despotricar contra Iberdrola, era muy evidente, era relevante, porque, porque es la empresa que se llevaba la tajada de León, o sea, las otras empresas privadas, la más cercana, por ejemplo, Mitsui, este, japonesa, o Saabi, o otra española, Naturgy, andaban alrededor de una, andan alrededor de una generación de dos mil, este, megavatios, mientras que Iberdrola solita, esa andaba ya por arriba de diez mil, es decir, Iberdrola solita, pesaba más que Mitsui, Saabi, Naturgy, y agrégale la italiana Enel, la Mitsubishi, este, japonesa, Sempra Energy, este, norteamericana, Tegge norteamericana, Fisterra, o sea, prácticamente, prácticamente de trece, catorce empresas extranjeras, la que dominaba la mitad de eso, era Iberdrola. Entonces, tenía razón el presidente de señalar a Iberdrola. Hay otros que conocemos Iberdrola, su sede central está en Bilbao, yo porque viví en España, y me tocó ver, me tocó vivir, me tocó pagar servicio de energía eléctrica, y bueno, yo ya conocía a las eléctricas españolas, ahora sí que en carne propia, Manuel. ¿Consideraba usted que esta compra de trece plantas de Iberdrola en nuestro país desmantela a Iberdrola en México? No, 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 mira, teniendo 24 plantas y por los 8.5, digamos que todavía Iberdrola va a conservar 11 plantas, creo que todavía Iberdrola va a tener una capacidad de producción superior a cualquiera de las otras privadas que siguen, que básicamente son la japonesa Mitsui, la norteamericana Saabi, y la también española Naturgy, que están generando en el país alrededor de 2.000 megavatios. Todavía Iberdrola va a quedar como la empresa privada número uno en generación de energía eléctrica en México, pero ya bastante reducida. Correcto. Doctor, para ir finalizando y agradeciéndole esta intervención, esta entrevista, preguntarle un par de cosas más. ¿Cómo se sentirán los panistas que estuvieron defendiendo la propiedad privada, el libre mercado, en 2021, en 2022, doctor, que se pararon afuera de la Cámara de Diputados y dijeron que los privados controlen los suministros de energía para que ahora Iberdrola venga y le venda el 80% de las acciones al gobierno de México? Pues por lo menos si yo fuese panista me sentiría muy defraudado, ¿no? Pues mira, los panistas deberían recoger su cara y pedir perdón al gobierno de México. Si yo fuera panista se me caería la cara de vergüenza. Digo, nunca sería panista, pero ellos son cínicos, Manuel, porque los panistas no tienen ningún problema en entregar lo que no es de ellos a extranjeros, porque los panistas fueron cómplices del FOBAPROA, fueron cómplices de la entrega de los bancos a extranjeros, fueron cómplices de la reforma energética de 2013 que ellos mismos impulsaron para la entrega de una tercera parte de las gasolineras a empresas extranjeras y naturalmente son culpables de la entrega de más de la mitad de la generación de energía eléctrica a privados extranjeros, porque porque siempre ellos se sienten muy cómodos de entregar a los extranjeros, pero yo no los veo entregando, Manuel, su casa, su coche, sus propiedades privadas malbaratando las extranjeros. Eso sí, eso sí no lo hacen. Los panistas creo que no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México y hoy tenemos un contraste muy claro de cómo en tan solo cuatro años el gobierno de la 4T ha logrado hacer lo que los panistas no hicieron en dos sexenios. Recordemos que a lo más que llegaron fue a construir una barda de una refinería que costó 12 mil millones y los priistas igual de inútiles, porque uno de los proyectos estrella de Enrique Peña Nieto, que era el tren rápido Toluca Ciudad de México, con un presupuesto de 30 mil millones de pesos, pues nunca lo terminaron y lo dejaron tirado. Entonces el gobierno de la 4T viene a construir la refinería que no construyeron los panistas y viene a terminar un tren que no construyeron los priistas, porque el modus de negocio de panistas y priistas era vas a construir el circuito mexiquense en vez de construirlo con rectoría del estado o darlo incluso al menos a empresas mexicanas, te vas por la empresa española OHL a que te construya una carretera, la más cara del país, cuando México, en México sabemos construir carreteras, refinerías, aeropuertos, etcétera. Entonces los panistas verdaderamente deberían de pedir perdón al pueblo de México. Yo me quedo con esa frase doctor, es honestamente maravillosa. López Obrador vino a construir una refinería que los panistas no terminaron y un tren que los priistas no acabaron. Por inútiles y por corruptos. Por inútiles y por corruptos. Doctor, pregunta final. López Obrador, el presidente de la república, lo califica como una segunda nacionalización. Esa es exageración o es bastante cercano a la realidad de una afirmación de ese estilo. Digamos la nacionalización. Yo creo que ya vamos en un proceso. Mira, Andrés Manuel es un presidente que más allá de lo que diga la oposición pedorra, nos ha mostrado una cultura histórica que se la sueña Fox, Peña Nieto, Salinas, Calderón. Él conoce muy bien el proceso de nacionalización del petróleo. Acabamos de estar con él el 18 de marzo en la Ciudad de México. Conoce muy bien el proceso de nacionalización del sector eléctrico en la presidencia de Adolfo López Mateos. El mismo presidente dio a conocer aquella famosa carta de septiembre de 1960 de Adolfo López Mateos. Yo creo que el presidente se refiere a que vaya en una dirección correcta porque pues para hablar de nacionalización tendríamos que hablar de pues de que todas las empresas privadas hubieran se hubieran deshecho de sus plantas pero no no es así pero pero pues Andrés Manuel también se ha revelado como un gran conocedor del sector energético y pues como yo señalaba los que conocemos el peso de Iberdrola te digo Iberdrola pesaba igual igual que todas que todas las demás compañías que estaban en la Asociación Mexicana de Energía. Todas juntas pesaban igual que Iberdrola. Entonces no es una nacionalización pero es es un avance en la nacionalización muy relevante muy relevante o sea no sería lo mismo no sería lo mismo que se le hubiera comprado algunas plantas a Mitsui o a Tegen o a KST o a Engie no 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 hubiera sido lo mismo no no aquí estamos hablando de que Andrés Manuel con una gran habilidad política logra la adquisición de quien se llevaba la tajada de León que era Iberdrola. Hoy Iberdrola queda reducida al tamaño de los demás actores pero el Estado va retomando la rectoría que nunca la deberíamos de haber perdido. Yo sospecho fuertemente que panistas y priistas son altamente ineficientes porque no supieron administrar la riqueza ni de Pemex ni tampoco supieron administrar el sector eléctrico. Lo único que supieron fue cerrar luz y fuerza del centro y entregar la generación de energía eléctrica extranjeros. Eso es lo único que supieron hacer que ni nos presuman que estudiaron en el ITAM o que estudiaron en el extranjero maestrías licenciaturas en economía en finanzas porque en los hechos en la administración entregaron el sector financiero mexicano a extranjeros. El sector energético ya lo más que lo detuvimos gracias a la ciudadanía y también querían entregar el sector eléctrico. Pésimos administradores de del sector público y pésimos administradores del país. Doctor Ángel Valderas Puge, yo le agradezco mucho que nos tome la llamada de última hora ante esta noticia de total relevancia nacional. Le agradezco mucho su tiempo y disposición, doctor, al igual que sus análisis. ¿Y en dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Ángel Valderas, me encuentran en Twitter, en Facebook y en YouTube. Un abrazo cordial, Manuel, y este, pues ahí me mandas los datos para para ver después la entrevista. Claro que sí, doctor. Un abrazo del tamaño de Querétaro. Cuídese mucho y estamos en contacto. Hasta luego.